hola chicos qué tal cómo están qué onda con ustedes nuevamente yo estoy aquí la verdad vizcarri dotan bueno con un nombre ya cambiaba antes anteriormente el escalante play bueno se cambió el nombre debido a que tuve problemas con youtube y bueno pues esta vez si venimos con un nombre bastante bastante mejorado y vamos a hablarle de los dos equipos peruanos que clasificaron a la mayor a la chen du mayor de china no y a continuación vamos a ver un poquito como los como les fue a estos dos equipos peruanos a todos los equipos peruanos de perú nuestros compatriotas vamos a ver cómo les fue a cada uno en su partida ok a continuación podemos ver la siguiente tabla ya bueno chicos primeramente este vamos a ver lo que es este lo que es la invitación directa de cada uno de estos equipos no invitación directas así una invitación directa clasificadores sudamericanos para para la chen du mayor y vamos a ver acá los primeros bueno el primero primero vamos a ver los equipos participantes que llegaron por una invitación directa nada menos tenemos a pay gaming equipo brasileño tenemos a infamos tenemos a no ping es por el mismo equipo brasileño en gaming y no ping son ustedes son actos brasileños y también es por furia también por otro equipo brasileño y por parte de infamos es un peruano con la cual tenemos ahí a lucas robo z peruano franco también peruano es ladín ecuatoriano y papita nada menos y argentino y bueno por parte de acá también tenemos este bestia costa piscos tenemos un equipo conformado por cuatro peruanos y un boliviano tenemos acá uno que es héctor tenemos a chris la que es que es chris la pues no y bueno por parte también tenemos a whisper que es boliviano schofield peruano y también stingernos chicos y bueno por también tenemos otro equipo peruano también conformado nada menos por vernos por atún por codicioso de ahí tenemos acá un argentino y a prada a ver qué más por acá también tenemos un equipo equipo peruano de gorilas gorilas fray no la verdad que casi no conozco a ninguno de acá pero sólo que les conozco a quinteca a yadomi casi no lo conozco a más o q a más o cuya quinteca lo conozco también otro equipo peruano ego boys ha sido invitado directamente tenemos o sea que este hoy se ha formado este por ha sido ha sido remodelado este tipo no sea que ha sido formado ya por otros por otros por otros por los valores de mejor dicho bueno por acá también lucini totalmente a ver en total tenemos cuántos equipos peruanos a ver tenemos vicos tenemos el 1 2 3 4 5 6 7 equipos peruanos chicos ego boys lucini dijo con los gaming todos ellos no y lo único que tenía que este lo único premio era el único premio era clasificar a la mayor de china y bueno pues acá en primer lugar nada menos tenemos a hijos bueno segundo equipo era el team of now y vamos a ver cómo los fue a cada uno en su participación en el grupo de el grupo de salió lo que es el el primero de gaming mientras tanto en el grupo a salió lo que es el vicos no este ex hamburguesa no y vamos a ver lo que es la tabla en la tabla en la tabla de las posiciones ya no lo lleva como es picos primero de segundo bien el team of now y bueno vamos a ver lo que lo que fue de las partidas no de los cuales la puntuación por ejemplo acá y famos perdió con perdió perdió contra tengo no también no no fin perdió contra contra vicos y empataron con converses y le con luchini y acá vicos también le ganó a infamos y mientras tanto en el equipo brasileño se enfrentó con luchini y la con empataron 1 a 1 quedaron 1 a 1 y bueno acá se enfrentaron vicos versus donde vicos se puso 2 a 0 y bueno en la partida de infamos pero no me quedaron 1 a 1 y acá también luchini y le con se enfrentó a vicos donde fue superado 2 a 0 y bueno nuevamente otro encuentro que tuvieron una o versus no de los cuales se empataron 1 a 1 luchini y le con conversos y famosa y perdió luchini 2 a 0 y bueno acá el tercer cuarto lugar ganó no pi pero ya no vamos a ver eso ya no vamos a ir directamente a las los play of gente bueno en los play of los play of que pasó tenemos acá en este en este encuentro se enfrentaron nada menos dos equipos peruanos que es vicos y incluso gaming donde incluso gaming fue superado 2 a 0 y por parte del equipo de 20 gaming se enfrentó con el equipo de ganado con él como el segundo puesto de con el segundo del grupo a tingham now donde nada menos pasó pein gaming no y bueno ahí pein game se encontró nada menos con con picos en un veo tres chicos en un veo tres donde donde pein gaming ganó el no donde vicos ganó la primera partida en la segunda partida lo ganó pein gaming y la tercera fue para abajo para vicos y acá tenemos también a ver su suporte interior finales no eso no de ahí en la parte a ver tenemos un encuentro de peruanos acá ninguno de mil versos eso era en el logo el bracket ya incluso gaming versus ting out now bueno pues ahí fue superado incluso gaming no por marcador de 2 a 1 y nada menos tendría que subir a la siguiente opción o donde se encontró con pein gaming y aún no donde fue pein gaming donde fue superado nuevamente por un equipo peruano y en este y bueno es así donde los dos equipos peruanos llegan a clasificar a la mayor sendú de china no y bueno pues a continuación vamos a ver un poquito de de sus partidas que es que tuvieron los chicos el día de ayer vamos a ver cómo fueron las dos partidas de estos de estos dos equipos peruanos tanto como tanto para vicos y tanto para ti a continuación vamos a ver el siguiente vídeo vamos a ver el el stung se expone bastante el troll a punto de morir cuidado y el nipo ingresa la pelea continúa grid y va a apoyar epicentro donde está la línea está muerta y ahora el troll va a tratar de pelear y en el azotanic pero el willow isla está debajo no puede pelearlo aquí va a terminar muriendo y es casi casi una team wipe donde está el ceu sin maná a punto de caer trata de escapar el silence encima para donde va a punto de morir no vas a escapar a ver la force staff y el gg es cantado por parte del equipo brasileño pein gaming acaba de perder su oportunidad a ir a china la mdl mayor un no acaba de clasificar palmas bueno como les iba diciendo no ahí tuvimos la partida de think out now versus pain gaming no ya en el lower bracket se encontraron estos dos y bueno definieron para el segundo clasificado para para la mdl sendu mayor china no y bueno por parte ahora vamos a ver la siguiente partida por parte de de picos versus también pay gaming y estos son minutos finales chicos espero que entiendan y algunas personas que quieran ver vídeo completo pueden verlo en el canal de dota party o en el canal de cura magota o en mi canal que es bizcarriota no a continuación vamos a presentarle el siguiente vídeo esto fue suficiente trata de escapar pero mientras tanto hector también consigo un poco más de daño la velocidad de movimiento que le termina garantizando el fail de boys es suficiente pero no hector a punto de caer pero stinger un caballero antes ni carne que yo y aún así lo salvamos fail de estoy termina cayendo luego una persecución muy pero muy pronunciada y al final de chris lag aguanta la batería el combo ya no me da miedo ya no me das miedo ford y ariel tiny una vez más fuera son 90 segundos sin el es el chef en el chef en el chef en de vuelta a sus raíces quiteando de la partida como te conocí el chef en chile descansado 17 a 15 no te revelan a la victoria a la visco ya eso fue él eso fue la partida de fey gaming la verdad que ping gaming en la primera partida contra vicos pico se metió un prácticamente un turbo que terminó en 22 minutos y bueno en la siguiente partida ping gaming supera era un veo 3 a en la siguiente partida ping gaming supera nada menos a vicos se mete un turguazo y lo hace 17 minutos y bueno era la tercera partida la definitiva donde donde ambos equipos ya tenían que jugárselo a toda no o bien era para ping gaming o bien era para vicos ex hamburguesa y bueno ahí en esa parte bueno los chicos en el en este game han estado siendo superados bueno superados en ambas líneas y bueno pues un error por parte de ping gaming se confiaron y bueno pues este vino el contragolpe de de vicos y bueno pues ahí como vieron la partida fue así tal como vicos se llevó a esta victoria y así logró sellar su clasificación a la mayor sendú de china así que chicos no olviden suscribirse para los próximos vídeos así que hasta la próxima chicos si no les gustó la forma que hice este vídeo por favor déjenme sus comentarios para yo poder cambiar en algo ok cuídense y denle like a este nuevo vídeo by friend